Cuando volvamos a salir Cuando volvamos a salir de nuestras casas Compartiremos con el mundo lo bello que sentir La humanidad, la libertad y la felicidad Cuando volvamos a salir Cuando volvamos a salir Cuando volvamos a salir Cuando volvamos a salir de nuestras casas Vamos a vivir con intensidad La humanidad, la libertad y la felicidad Cuando volvamos a salir Cuando volvamos a salir Cuando volvamos a salir Cuando volvamos a salir Será porque nos cuidamos de la pandemia Y entonces podremos disfrutar con mayor intensidad La humanidad, la libertad y la felicidad Cuando volvamos a salir Cuando volvamos a salir Cuando volvamos a salir Cuando volvamos a salir de nuestras casas Compartiremos con el mundo lo bello que sentir La humanidad, la libertad y la felicidad Cuando volvamos a salir Quédate en casa Cuando volvamos a salir Quiero volver a verte Cuando volvamos a salir Cuando volvamos a salir de nuestras casas Vamos a vivir con intensidad La humanidad, la libertad y la felicidad Cuando volvamos a vivir con intensidad Cuando volvamos a salir Cuando volvamos a salir Cuando volvamos a salir Cuando volvamos a salir ¡Oh, oh, oh, oh!